Ayer la vi, y yo no supe que hacer, como de ruido, cuando de extraño, cuando salgan las oras, morirán los años, que yo nunca, nunca. La vi, y yo no supe que hacer, como la quiero, cuando de extraño, pide ante mí, a mi, porque ganas, a mis alí, y yo no supe que hacer, ¿Qué puede ser si es el brillante y el cristal de mi amor? ¿Qué puede ser si es como para mí?